El amor de la mujer El hombre pobre Lo malpican y se van Como yo no tengo plata Yo no me dejo picar Como yo no tengo plata Yo no me dejo picar Yo no me dejo picar Yo no me dejo picar Ella me decía que sí Y yo le decía que no De tanto que me incindió Me la lleve el otro día Ella me decía que sí Y yo le decía que no De tanto que me incindió Me la lleve el otro día La culpa no fue la mía La culpa fue de los dos La culpa no fue la mía La culpa fue de los dos La culpa no fue la mía 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 La culpa no fue la mía